¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y continuamos en FIFA 18 y porque ustedes lo pidieron, dejaron sus likes y también escribieron en los comentarios hoy tenemos Atlético Nacional vs el América de Cali, me lo pidieron muchísimo también me están pidiendo a Medellín vs Santa Fe pero ese partido lo vamos a tener el día de mañana, ¿vale? es que tengo que grabar PES, tengo que grabar FIFA, tengo muchas series, noticias, etc. entonces tengo que grabar muchísimo, así que me disculparán pero el Santa Fe Independiente Medellín lo tendremos el día de mañana después de este video tendremos el modo carrera de millonarios por fin aquí en FIFA 18 así que en la Liga Águila, vamos a jugarlo primero en la Liga Águila ya después miraremos si llevamos a millonarios a la Liga Española, a la Liga Alemana bueno, ya después miraremos pero hoy nos corresponde Nacional vs América de Cali no he utilizado, como ya he utilizado el América hoy vamos a jugar con el Atlético Nacional máxima dificultad, ya saben, leyenda, aquí yo no le bajo la dificultad no me importa si gano, no me importa si pierdo lo que quiero es traerles emoción y que ustedes puedan ver los dos equipos en su máximo esplendor ya jugamos contra la América, lo goleamos en el primer partido pero nos marcó unos buenos goles así que bueno, vamos a ver qué nos tiene el Atlético Nacional tenemos a Daylo Moreno, por favor, siempre marca en todos los partidos aquí en el FIFA, en la realidad, en todos lados es brutal lo de Daylo Moreno tenemos por aquí a Torres, a Ruiz, a Mac10, a Ramírez, a Valencia a El Ustondo, el Español, Bocanegra, Enríquez, Velasco, Armani que ha bajado un poco su nivel, hasta en el FIFA se ve, tiene la flechita roja de que actualmente está un poquito abajo tenemos a Mosquera, Quiñones, Arias, Nieto, Vargas, Mafla, Aguilar bueno, Vargas, Loaiza, Cuesta, Lucumí, Miller, Palomeque, Lucena, Rentería, Rodríguez y Montaño bueno, tiene un gran, gran, gran equipo ya saben que no voy a modificar nada voy a jugar tal y como está el equipo pero este Torres, este Torres no sé quién es sinceramente no sé quién es este Torres pero bueno, tiene una media de 65 así que, no sé, vamos a ver después miramos para hacer cambios voy a dejar el equipo tal y como está lo único que vamos a hacer es meter pases largos me encantan los pases largos en este FIFA así que, yo creo que ya estamos preparados amigos ya estamos listos ya saben que si quieren ver algún otro partido me lo pueden dejar aquí en los comentarios y aquí tenemos 5 minutos legendario amigos, legendario aquí yo no le estoy bajando la dificultad le voy a dar en jugar partido y aquí ya no le puedo modificar la dificultad así que bueno amigos espero que disfruten del partido y vámonos a ello bueno amigos, estamos aquí listos Atlético Nacional contra el América de Cali un gran partido, un partidazo vamos a ver si podemos ganar o el América nos gana bueno, el América no ha tenido buen inicio tampoco aquí en el FIFA porque en los partidos que hemos jugado no ha podido ganar si mal no recuerdo vale aquí tenemos la tabla de la vida real esta es la tabla de la vida real y estaríamos en Medellín vale lo que dije en anteriores videos ojalá licencien algún día los estadios en Colombia sería bastante bonito jugar en el Campín jugar en Medellín jugar en Duja la verdad es que estaría bastante, bastante bien por ahora nos toca con los estadios genéricos aquí tenemos la alineación de Atlético Nacional vamos a ver si nos muestran la alineación de América tenemos jugadores de la Mechita que no han tenido no han tenido suerte por lo menos en estos partidos que hemos tenido aquí en el FIFA Borja pero Borja nos creo que fue el que nos marcó dos auténticos golazos así que bueno amigos ya estamos preparados estamos listos ya no más preámbulo y que empiece el partido ay pero por favor minuto dos pero Armani en serio Armani acaba de iniciar el partido vean Armani vean Armani vean Armani Armani pero por favor por el palo del arquero amigos vale vale esto acaba de empezar no pasa nada marca la mechita estábamos diciendo que no había podido ganar vamos a hacer lo posible porque no ganen hoy ay bien Armani bien bien ay que golazo amigos muchísima 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 falta y aquí tenemos a Ruiz marcando su primer golito vale el americano estaba cometiendo muchísimas faltas y tenemos una un bonito tiro libre y gran cabezazo como se adelanta al central para marcar lo que es el uno a uno amigos se puso bueno se puso bueno el partido uy que paradón amigos que paradón uy amigos figura figura el portero de la américa vamos a aguantar aguantar otro tiro de esquina pero por favor que paradón a este partido le están quedando tres minutos no ay Armani y votamos bien 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 minuto 45 por favor árbitro pita ya ya pita estos minutos 45 son fatales siempre dice tres minutos de reposición y aquí cuántos llevamos ya seis y sigue y sigue y sigue hasta que nos marcan hasta que nos marcan por favor y ahí si pita pero bueno amigos bien uno a uno por ahora nada mal nada mal está está interesante el partido hemos llegado un poquito más pero esto no se trata de llegar sino de meterla así que vámonos a la segunda parte ay ay en el palo amigos nos salvamos que gran tiro libre bueno aquí podemos hacer cambio de meter a mosquera vamos a hacer el cambio vale como para ver a los otros integrantes de del club atlético nacional vamos oh pero pégale bien pégale bien estaba ahí fácil vamos a hacer a realizar otro cambio ay que paradón pero por favor como se salva el américa vamos ay no dairo no pudimos conectar con dairo en el minuto 90 amigos yo creo que el partido va a quedar así no nos vamos a hacer daño un empate un gol muy tempranero para el américa y oh que nos comimos muchísimo bueno el arquero el arquero de del américa brutal todo lo que sacó sacó muchísimas 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 pero bueno estuvo el partido interesante pero bueno no pudimos ganar pero espero que les haya gustado vean 11 tiros a puerta tuvimos nosotros el américa prácticamente tuvo una más en la segunda parte y ya nada más pero bueno no pasa nada espero que les haya gustado este video si es así les encargo un like si no están suscritos suscríbanse porque vamos a traer muchísimo contenido de fifa 18 pes 2018 y más así que no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y Gracias por ver el video.